Hola chicos, chicas, bienvenidos un día más a mi canal como siempre, gracias por estar aquí, no os lo agradezco suficiente, de verdad también gracias por los likes, por los comentarios, por los suscriptores que os lo agradezco mucho y así no os perdéis ninguno, ni de mis directos ni de mis oráculos interactivos como el de hoy como ya sabéis, he hecho una saga de tres oráculos interactivos para el nuevo amor primero preguntamos cómo era, segundo, dónde y cómo lo conoceríamos y ahora vamos a preguntar si es una relación que tiene futuro o es algo como más esporádico, más casual, vale como siempre, opción 1, opción 2, opción 3 super hiper concentrados, vale, con todas las buenas vibraciones elegimos una de nuestras opciones y esa será la que nos indicará cuál es nuestro destino tenemos dos oráculos hoy, que es el Whispers of Healings y el Whispers of Love vale, los dos Whispers que son de mis favoritos me encantan las ilustraciones que tiene, ya sabéis que estoy enamoradísima vale, estáis concentrados, habéis elegido vuestra opción pues venga, vamos allá, primero la opción 1, ok vamos a ver, opción 1, cariño, estoy contigo vamos a ver si este nuevo amor viene para quedarse o viene para pasar mira, me dice que este nuevo amor empezará como algo muy físico y a pesar de ser muy físico irá haciendo progresos en tu corazón no solo en tu cama mira, me habla de que te traerá mucha alegría y me te traerá mucho beneplácito sentirás que estás más completa hay una sensación como de estar en plenitud pero tristemente, cariño, no viene para quedarse te explico este hombre es una lección a aprender es un clavo para sacar otro clavo es una curación de una situación y te hará sentirte más completa te hará sentir que tú puedes con todo te hará sentir que vuelves a coger las riendas porque te habías perdido mucho habías perdido tu forma de ser lo que te hace a ti misma por otra persona y ahora te lo están recuperando mira, esta relación te trae un bienestar que nace de ti misma y tú lo sabrás tú serás clara en este aspecto a ti no te preocupará que este hombre no desarrolle un vínculo más claro porque para ti ese vínculo no es romántico tú lo estás suena un poco feo pero tú lo estás usando para pasar algo más y él se conoce y él se conoce en este aspecto a él no le sorprende pero estáis los dos en una situación muy parecida a él tampoco te creas que le revuelve esto estáis los dos en una situación muy parecida y básicamente por eso os elegisteis hay un cambio aquí de ser hay un cambio aquí de los dos y hay una sensación de información aprendida de haber ido más allá de conocer mejor cómo lidiar en las relaciones y de saber que quererte a ti mismo es más importante que querer a otra persona mira me habla de que tú buscas un nuevo amor porque lo necesitas no porque lo quieras necesitas quitarte la pesadez que tienes en la cabeza necesitas quitarte la pesadez de otras relaciones y lo buscas y lo único que buscas realmente de ese nuevo amor es que te dé apoyo que esté ahí para ti realmente no quieres nada más realmente lo único que quieres es sanar las heridas que tienes entonces por eso este hombre te vendrá bien al final yo creo que de esta relación saldrá más una buena amistad que un romance único yo veo más aquí una buena amistad dos amigos que se han querido mucho románticamente y que ahora se quieren espiritualmente opción 1 no está mal no está mal lo bueno sobre todo que no te veo triste no te veo abatida no te veo pensando Dios mío ¿por qué a mí? ¿sabes? te veo bastante contenta de haber podido limpiarte de toda esa energía que traías de otras relaciones a ver opción 2 estoy contigo cariño vamos a ver si este nuevo amor se queda o se marcha uff uff es que sois los dos de armas tomar ¿eh? estáis en conflicto constante a medida que os vais conociendo cada uno reconoce la relación como un baremo de poder diferente y estáis en conflicto constante mira el tema es que yo le veo que él se habrá encandilado de ti y será capaz de decir voy a dejar un poco manga ancha será capaz de rebajar el ego y esto para que los dos entréis más en sintonía lo que pasa es que ese carácter de león ten presente que no te lo vas a quitar ¿vale? lo que pasa es que aunque no te lo quites tú sabrás cómo traerlo tú sabrás cómo manejarlo tú sabrás cómo decir bueno aquí está el león y la fiera y tal y gruñe y bufa y jalea pero calma sabrás elegir las batallas con él y las batallas a su lado mira a mí me dice que que este hombre se queda que te lo quedas a pesar de todo que cuando hemos empezado digo madre mía que dos leones enjaulados luchando el uno con el otro a pesar de todo a ti esto te da la vida a ti te da vidilla poderle cantar las 40 y decirle cuatro burradas y que luego no haya pasado nada es que además sois muy apasionados respecto ya no sólo apasionados románticamente sino apasionados de las cosas que decís y hacéis y por eso entráis en combustión enseguida pero igual que entráis en combustión enseguida os apagáis enseguida y decís bueno pues aquí no ha pasado nada y aquí toda la tranquilidad y yo creo que eso os complementa y por eso por eso estáis en como en esa sintonía tan grande que vais a estar mira si tú tuvieras que escuchar de tu cabeza te irías corriendo ¿vale? porque pensarías Dios mío todos los días cabreada con este hombre gritándonos lo más grande pero escuchas a tu corazón y tu corazón te dice si estás bien ¿sabes? además que sabéis perdonaros no os podéis hacer daño entre vosotros porque sabéis perdonaros y sabéis que no lo decís de verdad y os conocéis los dos en esa situación a mí me sale que tenéis un viaje precioso con un final de relación maravillosa a años o sea a años esto es amor y además son tonterías aunque parezca un amor muy difícil de traer opción 2 muy muy bien me ha gustado mucho tu tirada me ha parecido curiosa porque he empezado pensando madre mía y acabo pensando ah pues mira muy bien y a ver opción 3 voy contigo vamos a ver si este nuevo amor se queda o se marcha de momento es alguien que no sabes cómo tratar es como que estás con alguien que no sabes si decir A decir B o decir G no estás a gusto no es una relación en la que estés a gusto es como que sientes que lo estás dando todo y esa persona no lo está dando nada estás cansada de esa relación estarás vale pero yo lo veo para mí es un presente es como que no podrás soportar que haya tantos obstáculos y que sólo tú seas la que lidia con ellos es como que no podrás soportar ser la protectora de esa relación la protectora de ese vínculo cuando nadie te está apoyando cuando nadie está protegiendo tu espalda mira a mí me dicen que al final de tanto tirar de la cuerda la acabarás soltando dirás yo ya no puedo seguir tirando de esto no puedo ser yo la única que tire del carro no puedo ser yo la única que siga aquí incondicionalmente pendiente de esto no puede ser y le pedirás tiempo le dirás que necesitas un tiempo le dirás que necesitas que las cosas se calmen realmente os queréis o sea no es cuestión de sentimientos es cuestión de que sientes que él no trabaja por la relación sientes que él no está para la relación sientes que sólo estás tú ahí trabajando indiscriminadamente constantemente a tope y necesitas que él te valore necesitas que él valore eso al final le pides tiempo porque necesitas que él se dé cuenta que tiene que trabajar en esa relación al igual que tú y yo veo justamente la última carta es la que me da toda la esperanza de vuestra relación porque yo veo que él se dará cuenta de esto que él dirá ostras puede ser que yo haya pedido demasiado puede ser que yo haya exigido algo que no estoy dando puede ser que yo haya estado ahí venga vamos tal tienes que ser tú forzándote a tirar de esto cuando teníamos que haber tirado juntos mira porque tú lo quieres harás lo posible porque tú lo quieres harás lo posible y porque eres conocedora de que tú tienes una gran fuerza pero tú quieres que eso también se traduzca por parte de él que él también ponga de su parte porque él también puede poner tenéis un futuro incierto cariño tenéis un futuro incierto porque aunque aquí yo veo que él se dará cuenta de que él tiene que trabajar aquí te veo muy desencantada con él es que en el momento en el que tú llegas a decirle necesito un tiempo porque tú no trabajas en la relación es porque tú ya tienes un desencanto muy grande con la situación entonces yo aquí te veo muy desencantada va a ser difícil va a ser difícil que este hombre te recupere va a ser muy difícil pues chicos chicas hasta aquí el oráculo interactivo de hoy que espero que os guste es el último de la saga del nuevo amor espero que os sea muy 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 útil vale y espero que os ayude muchísimo a conocer lo que va a venir recordad que podéis contactar conmigo a través de mi mail a través de mi facebook y a través de mi instagram y que me podréis ver por aquí me podréis ver en los directos y en los directos de el canal el tarot de Cira un besito enorme y nos vemos próximamente